El doctor Javier Núñez de la Unidad Médica Nicaragüense indica que el gobierno a más de un mes de detectado el primer caso de COVID-19 mantiene secretismo sobre el manejo de la pandemia. Hay poca comunicación entre la Organización Mundial de la Salud y Nicaragua en el sentido de estar reportando paso a paso la cantidad de pacientes infectados, la cantidad de pacientes hospitalizados, la cantidad de contactos, la cantidad de medidas recomendadas por la OMS que no se han cumplido hasta este momento. Eso nos traduce que esa falta de comunicación vertida por la OMS simple y sencillamente reafirma lo que nosotros hemos dicho de que el gobierno ha mantenido un hermetismo, un secretismo en cuanto a la pandemia que estamos viviendo a nivel mundial, específicamente aquí en Nicaragua. La otra cosa importante que hay que resaltar es el hecho de que nosotros, comunidad médica nicaragüense, hemos insistido de que debe de transparentarse esto. Cuando te digo transparentarse es porque esto no es algo que lo va a resolver solo el gobierno, sino que tienen que estar involucrados toda la población nicaragüense a través de la sociedad civil, la empresa privada, el mismo gobierno y todos los organismos que no son gubernamentales, la población nicaragüense a través de la población nicaragüense, es fundamental para poder contrarrestar y ralentizar la curva de contagio. Núñez refiere que el acceso a la información pública sobre el COVID-19 es vital para evitar muertes masivas. Es fundamental para vos poder mitigar la contaminación, el hecho de que tenés que estar informando día a día cuántos casos, cuántos contactos, cuántos seguimientos, cuántos sospechosos. La otra cosa importante que también no hemos nosotros todavía declarado, prácticamente toda América ha declarado que ha cerrado fronteras y Nicaragua todavía tiene las fronteras abiertas. Hablamos aquí en el país de que todos han sido casos importados, pero son casos importados que debieron detectarse inmediatamente a su ingreso al país. Es decir, son personas de riesgo que nosotros como país debimos haberle hecho una prueba a su ingreso y darle un seguimiento, porque no sabemos ese periodo de tiempo desde que ingresó al país hasta el tiempo que resultaron ya con la enfermedad, cuántos contactos pudieron tener. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.